bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo y aquí estamos vamos 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 a darle vamos a darle mi gente señores granada por aquí para limpiar señores yo entro oh my god señores me lo lleve no asistencia me salvaron me salvó ah guapo rompido ah doble kill yo creo que ellos son jesucrita mano en el campo oh my god vamos 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 mete mano mete mano ah pues ser el que mete mano pollo mierda hermano mira ahí seca de la bomba seca de la bomba cuida la mano seca de la bomba hay uno que tiene una pared yo lo voy a buscar a ella ahora ok no vamos a darle punto hey estamos perdiendo porque otro siento mierda hay uno atrás de la jifeta señora atrás de camiones hay uno yo creo que ahí estaba yo creo que elZe ha presente enemigo vieja ahí está uno Carl estao como un perro eso volando uy atras de este cuidado hay todo ya me revento la cabeza pendejo joder me tenia una mira la mira se estaba chequeando el nargo si ya veo un escondido alla atras la cabeza ah rompido roto roto o como es rompido señores estoy solo aqui estoy muriendome ustedes me estan viendo donde estoy raider detras de ti hay uno no te he cuidado ahi yo voy atras de el hipervelocidad a ver si lo puedo matar y donde esta es que esta invisible hipervelocidad alla voy wow vamos wow me defecó alla lo vimos me di un solo vamos caco roto me rompieron se rompieron el caco aun se rompieron el caco se rompieron el caco se rompieron el caco nooo nada lo explote con la granada se rompieron el caco se rompieron el caco oh my god ya estamos perdiendo por 300 puntos alla va pedro martine vengo tenia la salud baja y me la envía dos estoy peor a ti vamos por aqui vamos por aqui hay que salir por otro lado porque son tigres plantado que estan hipervelocidad ya la tengo ahi va mano la hipervelocidad me la partian hermano me falta un brazo un pie y una cabeza vamos por el otro lado me voy no me de conecto me voy se fue por aqui tib me di un Dale para atrás, blonde, para atrás. Hay uno aquí adentro, eh mío, eh mío. Vamos, para el dejo. Vamos, salto, salto, salto. ¿Dónde está, dónde está? ¡Hola! ¡Chinfleo, mi gente! ¡Vamos! Equipo Spernaz. Vi uno que tiene... Vi uno. ¡Jesú! Me salieron tres. ¡Me dio un solo mano! ¿Por qué perdí uno? Ah, doble kill. ¡Jesú! Dios mío. En el callejón, Alex. Cuál, que yo maté ahora. Sí. Y hay otro que venían, me mató. Blonde, voy detrás de ti. Ven, 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 ven. Dale para acá, dale para acá. No, mira, para adelante. No nos den dos. El tipo de los misiles, hermano, me mató. Me mató otro. Vamos, corre, 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 corre. Tiene una torreta aquí. Corre, corre, corre. Pendejo. Toma, papo. Me mató este campero. Yo tengo más asistencia que el. Más asistencia que el. ¡Ay! ¡Rendimos señores! What the fuck. What? Mira este jeje. Gran cosa que jeje. 8500 a 10.000. What the fuck. Alex, ¿por qué tan callado, Alex? Está calladito, ven. ¿Eh? Vamos, vamos a darle caña a esta gente. Nos tocó del lado puerto. ¡No! ¡No, no, no! Ok... ¡Oché! ¡Oh, de allá! ¡Olé! ¡No! ¡Aborrón! ¡Eeeeh! ¡Azú me descuidé! ¡Qué pistola tiene ese man! ¡Pedro, mantiene! esa vaina no joda a nadie vamos a irnos con la mpb5a no enterece a usted y se ha mandado no, no quisiera ver 5-4 Vamos con el tambor, ok, ya el lo escaneo, gárrense ahí, gárrense ahí, gárrense C'mon C'mon Ok, scrap, scrap C'mon Shit Te ha matado el otro Chica Chica Ya que está aquí arriba Chica 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 Pedro Martínez ay dios mio me descuide de esa granada caí, caí tercero ya Pedro Martínez dañate no, no 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 Mira eso, lo mate y me explotan. Bueno señores, el primero que llega a 14.000 es el ganador, mira eso, 12-5, 12 muertes y estamos ganando, danos de empate. El Drone, el Drone, me desplegó. Vamos, vamos, equipo. Este es el martini en alguien. No, 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 no. IANCHE. Debe estar pendiente el tipo ese que me dio por ahí. Vamos, vamos mi gente. ¿Quién pasa por ese, como ese Drone? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Qué dichos! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Es un 9-7. ¡Mira eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo una desplecada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La levantina del ataque! ¡Suscríbete! ¡Lo partí, pero no me partí! Estamos... ¡H8900, 9700! Vamos a ver si llega ya Tengo el puto drone ese ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien escondido ya él! ¡Muño! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Hm! ¡Qué puto perón de mierda eso! Vamos a subirlo por aquí, a ver que lo vee... A ver... ¡Ya! Mira eso, pelín. Chups, todavía no ha desbloqueado ese, mi récord 24 y 13 de tercero. Esto ha sido todo amigos, espero que les haya gustado el video, y no olviden seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook y Twitter, los links siempre estarán en la descripción del video, no olviden darle like, y si eres nuevo y la primera vez que ves uno de mis videos, pues... Suscríbete, es totalmente gratis. Y atención amigos, y nos veremos en el próximo video, y ya ustedes saben... No se pierdan. Bueno, hasta aquí llegamos, hey, sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada. Espera... Dime que hago ahora. Suscríbete al canal del Blonde, no olvides darle like y compartirlo.